Hola, mi nombre es Guillermo Sequera y he trabajado con el equipo que lideró la respuesta al COVID en Paraguay. Puedo decir diversas cosas del sur del mundo. Una de ellas, positiva, es que de alguna manera vimos lo que se venía y pudimos tomar medidas sanitarias y anticiparnos a lo que se venía. Pero posteriormente, y principalmente cuando llegaron las vacunas, sufrimos diferentes niveles de discriminación con respecto a las vacunas. Uno, llegaron tarde, entre tres a seis meses más tarde que al norte del mundo. Dos, llegaron pocas, muy pocas, a la real demanda que necesitábamos. Tres, las vacunas que habíamos recibido, muchas de ellas no son reconocidas a nivel global. Cuatro, al no ser reconocidas estas vacunas, hoy varios de nuestro país no podemos movilizarnos a otros países, principalmente del norte, porque ellos no reconocen estas vacunas. Entonces hay diferentes niveles de discriminación que se generaron a través del acceso no equitativo de las vacunas.